Vamos con más información, el gobierno de la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México, presenta una iniciativa de ley de vivienda para regular las rentas. Ya ve que hay algunos lugares en donde son imposibles, está este fenómeno al que se le llama gentrificación, que a mí me parece que es más profundo que nada más eso, pero hay zonas de la capital en donde es imposible pagar una renta debido a la demanda que hay sobre ellas y debido a que hay personas que por vivir en cierta colonia, en cierta cuadra y que tienen un poder adquisitivo alto, tienen la capacidad y de acuerdo a su derecho hasta ahora de rentar pagando millones de pesos al año por vivir en una propiedad, en un departamento, en una casa, lo que hace que toda la zona se encarezca aún más. ¿Cómo atender este problema? Agradezco enormemente a Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, la capital del país, de la Ciudad de México, que nos acompaña esta mañana. Qué gusto saludarte, Inti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Juan? Buen día, te saludo a ti y al auditorio. Oye, una buena noticia para todos, esta iniciativa de ley de vivienda para regular las rentas en la capital del país. ¿Qué te parece si vamos rápido con un diagnóstico de lo que está sucediendo en distintas zonas, en distintas alcaldías, en distintas colonias, en donde se han disparado el precio de las rentas de manera impresionante debido a varios fenómenos? Por ejemplo, te voy a poner uno. En la zona del corredor Roma-Condesa, pues hay muchas personas que vienen del extranjero a trabajar o estudiar y que llegan con divisas de otros países, en donde sus países las rentas son muy caras y terminan pagando lo mismo que pagan en su país de origen aquí en México, encareciendo un poco o mucho la zona. Esto es parte de, ¿no? Así es, es uno de los componentes de la problemática, una problemática que tiene origen en el periodo 2012-2018, cuando se tomaron algunas decisiones de gobierno y además se dieron un conjunto de factores económicos. En cuanto a las decisiones de gobierno, pues la más, la que tuvo un mayor impacto fue el haber dejado de invertir lo suficiente con el ritmo necesario en vivienda social, en el proceso de redensificación de la ciudad, además de otros fenómenos que conocemos como la corrupción inmobiliaria. En fin, esto aunado a factores económicos que se fueron asociando, produjo un proceso de encarecimiento del suelo que cada vez ha hecho más difícil a distintos sectores de la población el poder acceder a una vivienda adecuada. El encarecimiento del suelo afecta, por ejemplo, la posibilidad de comprar una vivienda, que es muy difícil para la mayoría de la población, pero también genera lo que ya has descrito, un fenómeno sostenido de aumento en los costos del arrendamiento, en las rentas. Teníamos en el Código Civil, tenemos en el Código Civil, un tope de 10% como máximo anual del aumento de la renta mensual y lo que estamos planteando a partir de la iniciativa que presentó el jefe de gobierno hace unos días ante el Congreso, es que la renta no pueda aumentar más de la inflación registrada formalmente por el Banco de México el año anterior. Estas son reformas al Código Civil, además de establecer también la existencia de un registro, un registro digital de los contratos de renta para que se dé certidumbre a las partes, a los arrendadores y a los arrendatarios y, como ha señalado, también se presentan reformas a la ley de propuestas de reforma para la ley de vivienda, de manera que se garantice que el gobierno de la ciudad construirá como una nueva línea de política pública, construya vivienda pública para renta. Esto es algo que ocurre en algunas grandes ciudades del mundo y en la Ciudad de México comenzará a ocurrir cada vez más. A ver, esperemos un poquito sobre esto último, me parece muy interesante, Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se construirá vivienda destinada exclusivamente para renta. ¿Qué quieres decir con esto? Que, por ejemplo, el dueño no puede vivir en ella, que necesita, después de haberse construido y de haberse escriturado, pasar un lapso de tiempo para poder venderla. Un poquito más de detalle que no me quedó muy claro, Inti. Sí, mira, te comento, actualmente la política de vivienda social, la cual ha tenido, por cierto, un impulso histórico durante la administración que inició la doctora Claudia Sheinbaum, que continúa con el doctor Martí Batres, ha tenido un impulso histórico en términos de inversión. El INVI, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, tiene el presupuesto más alto en la historia. Se han generado 120 mil acciones de vivienda, pero las políticas están encaminadas sobre todo a la venta de vivienda a través del crédito social. Lo que estamos comenzando, de hecho ya se hizo un primer anuncio que va a implicar la construcción de un primer edificio, que es un proyecto piloto, es que la ciudad, el gobierno de la ciudad, construirá vivienda, inmuebles adecuados para ofrecer los departamentos o los espacios habitacionales en renta. Esto es una política que existe en otros lugares del mundo. Te pongo un ejemplo, París ya tenía esta política de tiempo atrás, sin embargo, en los últimos años, ha reforzado de manera que el 25% de las viviendas en París, al menos en la zona central de París, en los 17 barrios centrales de París, es de propiedad pública. Así es. Esto genera maneras en que no se expulsa a la población, se equilibra el mercado, eso es muy importante, y al final París puede tener todavía un importante tejido habitacional, barrial, social, que está ahí gracias a que hay este mecanismo de equilibrio en las formas en que la gente habita la ciudad. Y se busca replicar aquí en la Ciudad de México. Nos queda un minutito antes del corte INTI, Secretario de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la Ciudad de México. Bueno, ya se presenta esta iniciativa de ley de vivienda para regular las rentas en el Congreso de la Ciudad de México. Será hasta la próxima legislatura que tenga curso, ¿no? Estamos trabajando en el diálogo con el Congreso porque también podría ser discutida y votada la ley en la actual legislatura, en los periodos extraordinarios que vienen. Es algo, esta política de estabilización de rentas es también una forma muy, muy inicial, digamos. Es un primer paso, hay que hacer muchas más cosas que apuesta porque haya un mercado equilibrado, diverso, incluyente en las rentas de la Ciudad de México y que no expulsemos personas a zonas cada vez más lejanas. Pues, Sinti, estaremos pendientes de cómo se discute en el Congreso. Importantísimo regular las rentas en esta iniciativa de ley de vivienda. Y te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana. Abrazo, estimado Juan. Muchísimas gracias, nos vemos una muy breve...